Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 27 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró este martes que el primer órgano de Estado no permitirá que ningún funcionario se aumente el salario, esto a solo unos días de la entrega del Presupuesto General de la Nación 2023. Estas declaraciones se dan luego que el periódico digital El Faro reveló a finales de la semana pasada que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron un aumento de 2.500 dólares para cada uno de ellos en el nuevo presupuesto para 2023. Sin embargo, quien tiene la última palabra es la Asamblea Legislativa, que deberá determinar los gastos de la Corte Suprema de Justicia para 2023, así como el resto de instituciones del Estado, autónomas y empresas públicas. Hasta el momento, el gobierno no ha hecho público cuánto destinará para las instituciones del Estado en el presupuesto de 2023, que debe ser entregado por el Ministerio de Hacienda a más tardar el próximo 30 de septiembre. Organizaciones sociales continúan denunciando la violación de derechos humanos en El Salvador durante la vigencia del régimen de excepción. Este 27 de septiembre, día en que se cumplen seis meses desde que se implementó el régimen, la organización Tutela Legal expuso una serie de denuncias ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH. Tutela Legal pidió a la Sala de lo Constitucional proteger de forma efectiva e inmediata los derechos fundamentales de las víctimas. A la vez solicitaron que se presenten informes sobre los casos de muerte en penales, mujeres, menores de edad y personas defensoras de derechos humanos detenidas de forma arbitraria. Por segundo día consecutivo, la Fiscalía General de la República realiza el allanamiento de cinco inmuebles propiedad del empresario Catalino Miranda, como parte de la investigación en su contra por el delito de lavado de dinero. La unidad especializada contra el lavado de activos continúa por segundo día consecutivo en los registros con prevención de ganamiento sobre diferentes inmuebles propiedad del señor Catalino Miranda y relacionado a varias sociedades en las cuales tiene calidad de beneficiario final. En el presente inmueble se ha encontrado información financiera y legal de las sociedades a costes de RL, Acostes S.A.S.B., Fusatrans, Catmir S.A.S.B., Acotemco S.A.S.B., Financiera Popular de RL, Acotesmi S.A.S.B. Asimismo, la Fiscalía le imputa a Catalino Miranda los delitos de venta a precio superior, resistencia y desórdenes públicos. Por este último delito, el pasado 18 de marzo de 2022, la jueza décimo de paz de San Salvador, le decretó la detención provisional mientras dure la investigación. El Ministerio de Educación destituyó al director del Instituto Nacional de Formación Docente, Infod, Carlos Rodríguez. La remoción del funcionario se da tras la polémica ocurrida en redes sociales entre grupos conservadores por el segmento Aprendamos en Casa, producido por el Infod y transmitido en Canal 10. En una de las ediciones se abordó el tema de orientación sexual en la asignatura de estudios sociales, lo que generó fuertes señalamientos por parte de algunos grupos. En respuesta, el MINED informó en un comunicado que decidieron realizar una reestructuración profunda del Infod para promover cambios que permitan una educación apegada a nuestra realidad y con la visión del gobierno. No obstante, el material cuestionado por los grupos conservadores forma parte de la currícula aprobada por el mismo MINED para las guías de autoaprendizaje. Por su parte, la coordinadora del programa Una Vida Libre sin Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormuza, Silvia Hernández, explicó que incluir la diversidad humana, social y de género no debería ser castigado y reiteró la importancia de la educación. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.